Amigos del mundo Chava Gaga, voy llegando a México y miren quien viene atrás de mi, en plan aeropuerto. Hola Rosa, ¿cómo están? Oye Misada, hay muchas cosas que te quiero preguntar. ¿Quién es? Tú, ese amigo mío es de Monterrey. ¿Ella te atiende Misada aquí? Es Laura Torres. Es Laura y siempre que llego aquí al aeropuerto, ella es la que me apapacha, ella sabe que me gusta, que no me gusta y de aquí ya me voy al club al hotel, pero siempre es una hermosa, siempre está apapachando. Qué bueno que me consientas a Misada, una consentida de este país. Ay mi vida. Vamos, vamos mi verdadero. Claro. Es que aquí está lo bueno. Ay mi vida. Gracias. Mi amadísimo Chava, Salvador, Chava Gaga, mi querido amigo de vida, que Dios te siga bendiciendo, te siga llenando de luz. He conocido miles de personas en el medio, pero tú siempre estarás aquí en mi corazón, tú eres mi amigo, mi rey, te quiero muchísimo. A la gente se le acaba su propio mundo y hay muchos que hace y les acabó, o sea, porque ellos mismos lo desearon así. El mundo no se acaba, el mundo se acaba cuando tú lo decides, el mundo es luz, es fuerza y es energía y es puro amor. Por el otro lado, Chico. Vente baby. Sí. Tú me vas guiando y luego. Va a pasar el señor. Ah, adelante, adelante, adelante. Aquí andamos, pero mira, nos encanta, siempre nos ha encantado esto. Te lo quiero mucho, o sea, hay una persona que quiero, de las tantas personas que, no, no muchas, muchas gentes del medio del espectáculo, pero de verdad que Salvador es fuera de serie, es un niño que quiero de toda la vida, porque siempre ha tenido y tendrá un gran corazón, es un alma grande y siempre me ha protegido y apapachado, y eso no tengo como agradecerlo y sabes que te quiero amigo. Yo también, Mimi, sabe que...